La defensa de los derechos humanos es una cuestión clara y concisa. O se violan o no se violan. Y lo puede decir... Y en Israel, y en Marruecos, y en China... Y en todos lados. Vale. Y lo condenamos. Y estamos en contra del embargo. Y estamos en contra... Y como se ha posado a carriles, que es un terrorista. Estamos en contra de los actos terroristas. Entonces usted viene aquí a hablarme como una intelequia, como si esto fuese un mundo virtual. Usted está hablando con un cubano que representa a cubanos que están en prisión y que están libres y que están amenazados. Mi hermano tiene en su casa cámaras de televisión. La casa de mi tío, 80 años, es apedreada sistemáticamente. Usted no está hablando con un opinador que viene aquí a hablar como mañana podemos hablar desde Irlanda. Usted está hablando con alguien que desgraciadamente, o por suerte, perdón, tiene un vínculo muy directo e incluso familiar. Entonces, cuando usted dice a ustedes, ¿no? Es que nosotros somos los cubanos y somos los que queremos hacer el cambio entre cubanos. De dentro y de fuera. Con tolerancia. Hablando con todos. Tenemos la página con todos los cubanos, punto com, abierta a todo. Y estamos esperando a ver si el régimen da ese paso. Al margen de geopolíticas, al margen de estrategias. Porque es que si no, ¿cuál es nuestro futuro? Que esto se decida entre una guerra, digamos, esa guerra virtual entre Cuba y Estados Unidos, que es a donde la izquierda quiere llevar el tema siempre. Yo lo celebraría, yo lo celebraría, que ustedes tuvieran más credibilidad. Porque fíjese, le repito lo que le decía hace un momento. Pues tenemos mucha credibilidad. Escúchame, le digo lo que le decía hace un momento. Yo estoy convencido de que todo lo que usted está planteando, como persona de bien, se lo cree y usted está convencido de que quiere lo mejor para Cuba. Pero hay mucha gente que también quiere lo mejor para Cuba y está en otro lado. ¿Cómo podemos encontrar algún tipo...? ¿Cuál es el otro lado? Pues los que están sosteniendo ahora mismo el actual sistema político en Cuba. ¿El sistema político en Cuba es una democracia? Pues repito la pregunta que le hacía al señor Rigoberto. ¿Y es una democracia Estados Unidos? Porque donde hay tortura en Cuba... ¿De qué color es ese? Porque donde hay tortura en Cuba es en la base naval de Guantánamo. Si es que, mire, usted lo que quiere es... Pero si estamos en contra... Mira, lo que no puede ser es que a problemas complicados... ¿A qué le tienes miedo a decir que Cuba es una dictadura? A problemas complicados, respuestas complicadas. Pablo, tú tienes miedo a reconocer que Cuba es una dictadura. Yo no tengo miedo a reconocer que se violan los derechos humanos en la base de Guantánamo. Que cuando un daño colateral en Afganistán, eso es un crimen. Que cuando Israel bombardea Gaza, son unos criminales. Cuando jamás bombardea Gaza... Que Posada Carriles es un terrorista y Estados Unidos no lo quiere extraditar. Por supuesto. Que hay cinco presos cubanos en Estados Unidos por luchar contra el terrorismo y no les dejan ni siquiera visitar a sus familiares. Pero la diferencia es que, por ejemplo, tú hablas de Guantánamo, de la base de Guantánamo, de la cárcel, que condenamos y se te olvida la visión... No se me olvida. Se equivoca usted. Entonces te pregunto. ¿Cuba es una dictadura sí o no? No me digas ahora lo que pasa en Carabanchel, que es donde yo vivo. Dime, en Cuba se respetan los derechos humanos, hay libertad de expresión, hay libertad de asociación, los cubanos pueden viajar libremente, los cubanos pueden tener empresas, los cubanos no están sometidos a una legislación que, por ejemplo, contempla la figura de peligrosidad predelictiva. Pero yo le devuelvo la pregunta. ¿Usted cree que todas esas cosas en Cuba se podrían... No, no me devuelvas la pregunta. ¿Cuál es el riesgo? Juan Carlos, devuélvalo la pregunta si quieres. ¿A qué le tienes miedo? No, pero ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? Me gustaría a mí que Cuba tuviera niveles generales, políticos y económicos como Suecia. Dime si Cuba es una dictadura o no lo que me está preguntando él. ¿Cuál es el riesgo? No, pero no me encuadren el pensamiento, porque si no me dejan, me cercan, no puedo ni siquiera pensar. Entonces, si quieren ustedes que les diga lo que ustedes quieren pensar y lo que ustedes piensan, entonces hacemos un monólogo y se acabó. Lo que estoy diciendo a ustedes, Si Cuba es una dictadura y si a ti te gustaría tener en España el régimen que tienen los cubanos en Cuba. Lo digo al revés. Me gustaría que en Cuba tuvieran un régimen, como ya digo, como el de España, que hay cuatro millones de parados y muchos problemas. Yo soy uno de ellos, por cierto. No tengo muy claro que eso fuera positivo. En Cuba también hay muchos parados. Lo que estoy buscando es cuál sería la mejor salida para Cuba. Si ustedes pudieran garantizar que el fin del actual sistema político cubano significase mantener todos esos logros y que no se convirtiera en lo que era antaño, es decir, el burdel de los Estados Unidos, podríamos decir, vamos a intentarlo. ¿No sabe usted cuál es el riesgo? No, no, es que has dicho una cosa. Me queda poco tiempo. El riesgo es que se abren determinadas espitas que ojalá se pudieran abrir sin riesgos y que se rompa todo. Contéstame ahora una pregunta personal. Porque es como un guión. O sea, Gramma está metido dentro de vosotros y como uno conoce el Gramma más como papel higiénico que como otra cosa, pues ya sé lo que ibas a preguntar. Muy bien. Cuando tú dices que Cuba... Mi pensamiento es de papel higiénico. No, el del Gramma y lo tienes dentro. Claro, como lo tengo dentro, tengo dentro de mí papel higiénico. Cuando tú dices que Cuba... Hay que tener cuidado con las frases. Que Cuba era un burdel de Estados Unidos. Tú estás insinuando. Ahora dirás que es una metáfora, que no es una expresión. Que las cubanas, entre ellas mi madre, vivían en un burdel. Hombre, un burdel no son todo el mundo. Pues entonces retiras... No, no, pues entonces te callas y retiras eso. No, no se puede hablar así. ¿Para Estados Unidos? ¿Para Estados Unidos? No, no, para Estados Unidos ni para nadie. Ahora mismo en Cuba hay turismo sexual. No, no, pero tienes que tener un poquito de cuidado porque yo estoy un poquito cansado. Dice que soy un hombre de bien. Como dijo Cristo, somos hermanos, pero no somos primos. Yo estoy cansadito ya de la teoría de todo el mundo está mal, el imperialismo es muy malo, los cubanos... Ah, soy parte del problema y tal. Luego la frasecita del burdel del imperialismo. Pues no te lo voy a tolerar. Así que por favor, retíralo del burdel. No, 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 lo del burdel es en América Latina. Yo también he trabajado en América Latina. Y al final no hemos hablado de Faridia. Y no hemos hablado... No sé lo que significa el papel de Estados Unidos. Tenemos que terminar aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Y no hemos hablado de los 25 que están muriéndose en prisión. Con su presencia en el debate CNE Plus, sin duda caliente. Si quieren nos vemos mañana con otro tema de actualidad, con otros dos invitados, como siempre, en el debate CNE Plus. Hasta mañana. Hasta mañana.